Los fritos es una preparación culinaria de la cual no deberíamos abusar. Siempre hay que tener en cuenta cómo se realiza la fritura y con qué producto se utiliza. Lo ideal es hacer una fritura con aceite de oliva virgen y que el aceite cuando se pone en el alimento a freír ya tenga una cierta temperatura, que el aceite esté bien caliente pero sin que llegue a estar quemado. Con lo cual las frituras hay que vigilar y no se puede hacer una fritura de cualquier manera. Gracias por ver el video.